super bonita que podamos compartir, haganme las preguntas que les salga de la chingada y pues vamos a conocernos un poquito mejor y espero que cuando termine la experiencia que pues se lleven un telazón dentro de su corazón y que lo recolquen con mucho cariño y espero que nos haya olvidado oh my god